Tenía que ver incluso el míster Kama para estar a tope, ¿no? Sí, había algún momento que íbamos incluso un poco revolucionado, pero yo creo que es demostración de las ganas que tenemos de que llegue el domingo y de que estamos en el buen camino y haciendo las cosas con muchas ganas e intensidad. ¿Qué esperas de dar de este fin de pequeño mañazo? Pues sabemos que va a ser un partido muy difícil, ahora cada partido todos se juegan mucho y la verdad es que los equipos se aprietan más que nunca y ya hemos cumplido un objetivo y pensamos en cumplir el siguiente que nosotros, que la primera posición. ¿Este tipo de partidos se puede jugar más con los nubes que tienen ellos por no bajar que los otros? O sea, a ver si es que pueden tener ellos es incluso mayor que el que tiene vosotros. Sí, pero bueno, nosotros también sabemos que tenemos que salir desde el principio a morder, a apretar y a hacer nuestro partido y a que ellos no se sientan nada cómodos e intentar que ellos no estén a gusto e imponernos a nosotros más que ellos en el partido. ¿Tenéis miedo de cómo afrontar? Imaginad lo de dificilidad, la participación de que el domingo ya sois libres matemáticamente. ¿Hay miedo de cómo afrontar estas tres últimas jornadas? A lo mejor con fecha de calma y luego el periodo nos queda un poco grande como otro? No, no, al revés. Nosotros lo que queremos es conseguir ya el objetivo lo antes posible. Sabemos que esta jornada es difícil pero lo vamos a intentar y lo que nosotros pensamos en nosotros mismos y aunque consigamos el objetivo ya y partida a partida como si nos jugáramos igualmente algo en tu situación. ¿Ahora que el periodo ya se ha conseguido? ¿Tenéis que era la sensación de que ya era lo más importante que ya es hasta el final de todo y que ya era el traer a posudir? Sí, pero bueno, siempre en una liga los últimos diez, sobre todo cinco partidos son los más importantes del año y el segundo año pues más aún porque al final luego te juegas un playoff y es cuando te lo juegas todo y cuando llega mayo o junio es cuando mejor tiene que estar en el equipo y que se vea el trabajo que has hecho durante el año. Es un año que lo has hecho bien y que estás preparado para lo que llevas. ¿Tambiades de lluviar no somos? Sí, sí, la verdad que tengo muchas ganas. He jugado ya varios partidos fuera de casa pero aún no he podido debutar en casa y la verdad que con muchas ganas porque el estadio, la afición es espectacular y la verdad que tengo ganas de debutar ya en casa. ¿Cómo crees que llega físicamente el equipo a esta recta final de campeonato? Porque si es verdad que en cuestión de lesiones parece que te respetan un poco más, en expulsiones no tanto. ¿Pero cómo lo ves físicamente al equipo? Yo lo veo bien porque, por ejemplo, el otro día el equipo hizo un buen trabajo, incluso se quedó con nueve jugadores y el equipo siguió corriendo, siguió respetando y el Elche no pudo crear al final con nueve jugadores en muchas ocasiones claras y creo que el equipo en los datos y en las sensaciones se ve que está bien físicamente. Lo de las excursiones seguimos teniendo problemas, supongo que es un tema que se habrá hablado también dentro de los vestuarios, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay cosas que se deben de mejorar pero bueno, son pequeños detalles. Nosotros no solo comentamos eso, sino que vemos vídeos, comentamos todo lo que se puede mejorar y lo analizamos y se habla como en todos los vestuarios. El otro día Vicente Moreno, muy enfadado con Alex López por la expulsión, no sé si ha habido algún profesor que se ha visto a conversar o algo. No, el míster si tiene que decir algo lo dice a cada uno y bueno, también sabemos cada uno lo que tenemos que hacer y yo creo que ya somos mayores y bueno, si le tiene que decir algo pues ya se lo hacía ya. Tú, a nivel personal, ¿cómo estás? Supongo que esta semana no es Julián Alex López, tampoco es duran bonilla, supongo que esperan, ¿no? Cuando el míster te diga que no vayas titular. Sí, bueno, no solo es esta semana, yo trabajo todas las semanas para estar a disposición del míster. Esta semana puede ser que hayas que más posibilidades porque no está bonilla, pero bueno, yo todas las semanas trabajé para que el míster me pose en la alineación. Si guanyeu el Villarreal perd y el Elge perd un pato, mira, serà una buena semana, ¿no? Lo que pasa es que he vuelto a esperar los partidos a la base, pero siempre sigue. Sí, sí. La semana está perdón. Ojalá sea así, pero bueno, nosotros lo que pensem es en hacer el nuestro trabajo y ya está. Nosotros ahora mateixa estamos en una muy buena posición, depenemos de nosotros mateixa totalmente y ya está. Nosotros vamos a hacer el nuestro trabajo y si recibimos ayudas de los demás pues mejor. Si no, pues nosotros habríamos hecho el nuestro trabajo. Supongo que esas sensaciones de este equipo son buenas, ¿no? Después de haber ganado eso mucho, después de ese empate de un momento de pasar a ellos. Sí, no sé si sería la frase exacta, pero como que se han llevado un peso de damunt porque portamos malas sensaciones a arrastrar un mes y medio. Y así, con la victoria somos muy, y la verdad es que ahora hemos hecho dos muy buenos partidos. S'ha visto el equipo que quiere el míster y que nosotros también queremos. Un equipo trabajador, un equipo que va a perder el partido, que no piensa en el rival. Y creo que estamos en buen momento ahora mismo para apuntar el final de la temporada. Gracias. 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 Gracias.